Sí, sí, Colombia Que sepan en Puerto Rico que es la tierra del jibarito A Nueva Lloro y mi canto, perdonen que no les dedico A Panamá, Venezuela, a todos, todos hermanitos El grupo Nietzsche disculpa, pide pues, no es nuestra culpa Que en la costa del Pacífico hay un pueblo que lo llevamos En el almacén nos pegaron y con otros nos comparamos Allá hay cariño, ternura, ambiente de sabrosura Los cueros van en la sangre, del pequeño hasta el más grande Son nichas como nosotros, de alegría siempre en el rostro A ti mi buena aventura, con amor te lo dedicamos El cana y el bulevar, amigos dos pasos Ahí llegamos el piñal, luego nos dañamos El cana y el bulevar, amigos dos pasos Ahí llegamos el piñal, luego nos dañamos Ahí tiene su mancha, ahí tiene su rey Como el melao, lo tiene el mama y una negrita también El cana y el bulevar, amigos dos pasos Ahí llegamos el piñal, luego nos dañamos Donde el negro solo, donito se liberó Ay mama, rienda suelta, el sabor y el tambor le dio El cana y el bulevar, amigos dos pasos Ahí llegamos el piñal, luego nos dañamos Lo mismo que por tu calle, sigue pasando la vista prieta Ay que bella es el cana y el bulevar, amigos dos pasos Ahí llegamos el piñal, luego nos dañamos Nos dañamos, nos emborrachamos Por Dios que por ti, conmigo nos brindamos El cana y el bulevar, amigos dos pasos Ahí llegamos el piñal, luego nos dañamos Cuando la noche tiene encuentro, buena aventura Si hay jovenas de llorar para por ti A un peo al baño 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 Que por los dañamos Oye, la rile, vea Hasta rote Si cali, pa cantero Cali, gusto, coño Colocito Hacemos laối ¿Puedo hacer algunos encerrados? Cualquiera de los tiempos No, sí, que truco 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 ¡Bien! ¡Santi! ¡Santi!